¡No quiero pintar! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Nada. ¡Sí! ¡Dibujo! ¡No! ¡No quiero que los vean! ¿Por qué no? ¡Son muy bonitos! ¡Mira qué dientes hay un tomate! ¡Está increíble! Es una jirafa. ¡Pim Pong! Eres tú. ¡Oh! ¡Lo hago fatal! ¡Quiero dibujar bien, pero los colores hacen lo que quieren! ¡Pero son muy buenos! ¡Y originales! ¡Y si no dibujas, nunca aprenderás! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! Pinceles, lienzos, paletas. Voy a aprender a pintar. ¡Guau! ¡Eres muy rápido! ¡Y también, Coquín! ¡Ahora es tu turno! ¡Lo primero que te venga a la cabeza! ¡Ahora pinta algo más! ¡Oye, gracias! ¡Hablaste! ¡Habló! ¡Pues claro! ¡Tengo boca! ¡Hazme brazos porque también quiero pintar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Vengan conmigo! ¡Es divertido! ¡Sí! ¡Pero Coquín! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás esperando? ¡Ah! ¡Soy un dibujo! ¡Oye, mira mis pies! ¡Ah, Pompí! ¡Wiii! ¡Woo! ¡Sí! ¡Pintar así es divertido! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora sí te gusta pintar, ¿no? ¡Sí! ¿Y ahora qué hago? ¡Lo mismo que él! ¡Diviértete! ¡Pintar así es como jugar! ¡Sí! ¡Oigan, espérenme! ¡No pienses! ¡Sólo pinta! ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Y puedes dibujar más cosas! ¡Mira! ¡Ah! ¡Cookie! ¡Ser artista es genial! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Guau! ¡Toma hermosa! ¡Y aprendí muchísimo! Sobre todo que lo importante es divertirse. ¡Ajá! Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande. ¡Una artista!